Sudamétrica Recibimos a quien va a ser el maestro de ceremonia de este espectáculo Mustafa Yoda Recibimos a quien va a ser el maestro Recibimos a quien va a ser el maestro Recibimos a quien va a ser el maestro Responsable Viajando voy Velocidad de los gigantes Con ese peso caigo En cada frase Segundo el verso que en la piel quiere tatuarse Con ojo viene el hambre y la riqueza del pobre El rap adulto no debe olvidar al joven No me jode, si hablando mal te suda, come El río bajará mostrando todo lo que esconde No te impagues, son bestiales, instrumentales, celestiales Mi lírica te escribe, siempre vive libre No compares, mi lírica con nada vive Cada quien decide, si decide ser sensible Me persiguen, seres temibles Quieren que rime, que elimine Todo aquel dolor que los deprime Yo solo vine con autogestión insuperable Si en el oeste está laquite, busquen al culpable Mira las luces, dejando lúcer a luz infernizable Resiste, ya no estés triste, el milagro existe Loco, loco, no existe Cuando naciste, hay que ser amable El fiego y el sordo, escucho y ni ven lo que nadie Freestyle, catarse, decipher, derrita el aire Mi boy, mi girl, bienvenido, baile de culpables Vengo del ayer seguro, juntos seremos el futuro Amor puro, conjuro, sin saber inglés, ritmo Barrio 2000, canibalismo, consumismo Su terrorismo, contra vos mismo Matitas hay for No divagues, son bestiales, instrumentales celestiales El límite describe, siempre vive libre Y no compares, mi niñita con nada, pibe Cada quien decide, si decide, si decide ser sensible He, ha, elevo autoestima del geto Tu abuelo al underground me enseñó a hacer esto Algunos alumnos verán su luz cuando maestro Papá estuvo transformado Y más en hecho silencio Toda la primera fila Serán lo más cerca que estarán de mis líneas Tu rimas de madera en la escalera que sufrí Y lo frito en aceite de jañiz Conozco bien el árbol y la riqueza del pobre El rabo adulto no debe olvidar al joven No me joden, si hablando mal de sudacomen Tiro bajará mostrando todo lo que esconde Cadáveres y fetos, animales y fierros Internos, infierros, en eternos, enciertos Pensando, estamos los nuevos esclavos Cabezas de tonda en colegios cuadrados Cumpra tu modelo, que a todos les guste Tu padre buscando, la puerta del súper Escupe, escupe mi rap Escupe, escupe mi vida Como esta ropa tinta Respiro el mismo aire Así que entiendan lo que vivo Amor, los índices es que no me escuches Comprimido, felicidades lo que hago Más que lo que escribo Ayer peleaba, pero hoy Seduzco y lo consigo Yo sé a dónde voy Solo conduzco responsable Camuflando bajo el sol Y el viento inagotable Soy frío cuando cruzo La metáfora impalpable De nada me persigo Siempre fui inalcanzable Conozco bien el hambre Y la riqueza del pobre El rabo adulto no debe olvidar al joven No me joden, si hablando mal de sudacomen El río bajará mostrando todo lo que esconde Conozco bien el hambre y la riqueza del pobre El rap adulto no debe olvidar al joven Los mejores, ninguna duda sobre sudacomen El río hoy bajó mostrando todo lo que esconde Un aplauso por la Orquesta Escuela de Berisso Por favor, esta noche Feliz cumpleaños Berisso Suh, 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 suh igo, suh Suh Gracias.